Bueno, pues voy a seguir jugando al Eurotrack Simulator, que es un juego que me gusta mucho, pero voy a empezar una nueva partida, porque bueno, pues es lamentable la otra que tengo y no funciona prácticamente. Voy a poner con Rosa Lenny, el camión preferido, este el Scania, luego de la empresa hacia el azar este mismo, ya está. El buen VRB, crear, así, ya está, controladores, volante, el siguiente, bien, ahora voy a controlar una cosa y ya está. Empieza en Lyon, no, en Estrasburgo, eh. Ah, bueno, pues no. Bon voyage, merci. Sí. Aquí estamos, bienvenido. Gracias, hombre, gracias. Es la oportunidad de bajar a los señas de conducir un camión. Gracias, gracias. La compañía de transporte ya está abierta, pero vaya, vaya. Agua en botella. Agua en botella. A ver. Ap miseria. Ah, vale. Está ya todo configurado. Perfecto pues A ver A la izquierda Que bien pongo los intermitentes Por favor Hasta el medio Que buen conductor Por favor Bueno y esta entrega tan lamentable O sea Hola Yo nunca hago esto porque es lamentable Como lo hago Vamos pa' allá gente Este Este cuchito Esta oficina central Gracias hombre Es un garaje bastante básico Por eso de que no sea demasiado grande Pero es una puta mierda Desgraciadamente no tienes nada que aparcar aquí No hay camiones a la vista Gracias por restregarme que soy pobre Ahora pues Gracias Conducir Mercado de trabajo Trabajo rápido Un trabajito venga aquí De Dijon Amets Dunk Pues este que me pagan bien Tengo que llevar alubias Para acá Vale Quil Sinc Agüí Que Quil Que 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 Es Que 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 Ay Está muy lento el scan en este No sé qué le pasa ¿Cómo se miraba el mail aquí? ¿F6? ¿F6? No Bueno De eso que no me he dado cuenta de que se ha encendido O sea, yo es que en este juego soy lamentable Hay gente que le echa muchas olas A mí es un juego que me gusta bastante La verdad, el Eurotrack Pero hostia, es que Hay momentos que soy lamentable Cuando un Mirad, de normal Me gusta bastante respetar las normas En este juego y tal Ah, es cierto Es que a veces, pues bueno Siendo que Que se puede dar gas Le das un poquillo de gas Pero vaya A mí está el force feedback Porque es de los más incómodos que hay en este juego De verdad Por lo menos conmigo antes Vale Ay, perdón Hostia, es que Ya me falaba tú Qué lento va el Scania Este, de verdad Te lo digo Ala Fíjate que ha venido Un pequeño fail Entonces, pues bueno ¿Qué he hecho durante todo este tiempo? Pues la verdad es que no lo sé ni yo Por eso, pero vaya Pero vaya O sea He hecho un poco de vida social y tal Pero vaya Tampoco Bueno Bueno A soltala Hostia A soltar la pela Bueno, ¿qué le pasa a esto? Bueno, ¿qué le pasa a esto? No suena No suena el camión este Espérate Voy a subir el sonido Porque macho Yo aquí no escucho Una mierda Ahora sí Pero aún así El camión no lo escucho A ver A ver Entonces A ver Entonces Estamos en Francia La verdad es que el sistema de carreteras Francia es un país bastante penoso Por eso Pero vaya En otras cosas A España nos sacan mil años De diferencia Pero vaya Ya te digo yo Que en el tema de carreteras Francia está bastante Bastante Vale Por eso Y bueno Pues Pues bueno Autopistas Autovías Como tal no hay Eso es una cosa Que solo hay en España Realmente Pero bueno Las carreteras Que tampoco Son para nada Decentes Y bueno Pues Si aquí hubiese Un DLC de Marruecos Estaría bastante bien Porque Marruecos Es un tema de carreteras Una cosa Bastante Bastante Curiosa Porque este año Lo visité Visite Marruecos Y la verdad Para ser un país Como es En plan No tiene casi recursos Marruecos Ahora mismo El tema de carreteras Está muy muy bien Estoy ahí Pero mucho Por ejemplo En Las carreteras Que van Hacia Rabat Bueno Rabat es la capital Pero vaya Las que están En En Marrakech También Van muy Están muy muy bien La gente No respeta Nada por eso Pero bueno Y luego Pues bueno También este año Que viajé Al Reino Unido El Reino Unido Es Súper extraño Para conducir Ya sabéis Por qué Y bueno Pues Mañana Seguramente No sé No sé No sé Si mañana O cuando Subiré algún vídeo De Richard Van Rally Que me lo voy a A poner en el ordenador Y pues bueno Ah mira Hay una zona de descanso Por aquí Bueno Voy a pasar momentos Para que veáis como es En el En el Eurotrack Pues eso En el Eurotrack En el Rechazo Al Rally No he jugado nunca Mañana Haré un vídeo Con mis primeras sensaciones Lo vaya Me voy a entrar aquí un momento En la zona de descanso Esto es solo para que veáis Gasolineras Ecológicas Esto En España No hay tantas Y en Francia Hay bastantes La verdad Que no autovías Eh autopistas Está muy Muy detallado En el Eurotrack Simulator A lo que ocupa Y muy bien hecho Muy muy bien hecho El Eurotrack A ver Porque En Francia Si que es verdad Que Las pocas carreteras Que hay Están hechas una mierda Eso es verdad Por ejemplo La carretera Que unía España Con Francia Pues es lamentable O sea Es un paso internacional Y es lamentable No Le intentaré Meter mods Al Eurotrack En plan Mods De De coches Y tal Para darle un poco De vida Espérate Que aún no podré Adelantarlo No pues No puedo Bueno Bueno Me voy a ir pegado A este hombre Voy a frenar un poco Lo que debe pesar Un montón La carga que llevo Porque no No puedo llevar Me voy a agendarme Eso Hostia Solo sabía yo Que tal vez Se metían ahí Los Los policías Bueno Todo esto que os cuento De Francia Es porque yo estoy Estudiando en Francia Y sé cómo Funciona la cosa Eso Pero ya Ya te digo Es un país Que en ciertas cosas No está a mil vueltas Y que en otras Pues bueno Está Muy poco avanzado Que tengo Hacen aquí el lío Menos 68 Euros Hostia Hostia Voy a montar yo Una autopista Que no me da Si sea lamentable Hostia 68 Euros De peaje Madre Intentaré hacer En 2.0 Alguna De estas rutas Pero vaya Hostia 68 Euros De peaje Mira que yo No cojo mucho Las autovías Las autopistas Pero es que Hostia Aquí en España Me da la sensación De que no va tan caro No sé Haré algún día Un video Explicando las consolas Que tengo y tal Porque He comprado La 2DS Pero no tengo juegos Espera Quito el límite De velocidad Voy a quitar el límite De velocidad Porque es que Si no El coche Va muy apurado Mostrar navegación ¿Dónde estaba esto? Cinemática ¿Qué es esto? Vale Ya está Bueno Bueno Este juego está bastante bien Así Para jugarlo Un poquillo Voy a intentar adelantar Para que no tengo el límite Ahí estamos A ver Entonces Bueno Pues eso No sé Qué más cosas contar A ver He plantado lentejas No se me ocurre nada O sea Creo que no entró en ciudad ya Metz Sí estoy ya Oigo Uff Eso es súper peligroso Lo que acabo de hacer Pero bueno La señora Pase Señor De nada coño Pero dale Vale Pues nada Venga Vale 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 Ya está Descubierta Mets Uy Uff Joder macho Pero que vergüenzas Esto Se me hace Le pegar frenazo El ciclo Para esto Madre mía Madre mía O sea Yo que intento conducir bien Bueno Intento Por bien Para mí no me joden ya No puse No puse Uff Llego a volcar macho Y se me pone en una Se me pone en una fama De volcador Toma por culo Que tengo prisa Hala Aplicar Voy a echarme otro viaje Así Con rosa lení Que hago en Mets Venga Zanahorias Bien Este mismo Venga Luego pido un préstamo Y compro un camión Ya está Vamos a ver Pues Ya que si De verdad Hostia A ver Un stoop Uy No hay nadie No 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 Es que un vídeo Sin 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 una posibilidad De volcar No es un vídeo O sea Vale Allá atrás Me da Me da Me da cuenta De que había una empresa Para contratar Pilotos Eh Conductores Vaya Así que Ah Eso es verdad Tiene este juego Puedes contratar Conductores Si tienes Bueno Si puedes No Si quieres Entonces Más beneficio Para la empresa No Ahora es A la derecha Aquí no No Aquí no Ni he mirado Porque ya hemos hecho O sea Pero bueno No causan ningún accidente O eso creo Algún día Esto es Descargar El track SMP Por dentro El track SMP Porque Puedes jugar A un multijugador También A este juego Y la verdad Es que hay cosas Interesantes En plan Hay momentos Tan emotivos Como cuando te encuentras A camioneros Por ahí Y empieza ese Y eso vamos Eso es lo mejor Que te puede pasar En este juego Encontraste con alguien Y que te Te eche bocina ¿Sabes? Pero bueno Me quiero meter otra vez En esto YouTube Para lo que Realmente Ojo Ojo Que soy topo Porque me han mandado Un email nuevo Realmente O sea Es un mundo Que me gusta Es bastante Tóxico Por muchos lados Pero vaya A mi A mi me gusta Hacerlo Si no No llevaría Haciendo videos Desde el 2012 2011 Perdón Entonces pues Pero bueno Por el 2011 Quiere decir Que yo cuando Hacía mis primeros Videos Ahí va Toma el por culo Adiós Cabrones Mira esos de ahí Son unos cabrones Estos no son gendarmes Esos que acaban de pasar Pero es la policía Es lo peor que hay O sea la policía Los gendarmes En particular A ver A ver Hostia macho Pero esto es una vergüenza O sea La que me soplan Por los peajes Chaval O sea es que es una vergüenza Macho Que soplan aquí Unas cantidades Por los peajes Vamos a ver Es un juego Que ya te digo A mi me gusta Y luego hay otro juego Que ahora no me acuerdo Como se llama Que era Es de coches Pero aprendía a conducir Que está muy Muy bien Es el juego Car City Driver No sé Hablo en memoria No sé Prueba ya Nos damos No sé Esto Antes he hecho una cosa Que era bastante peligrosa Que es lo de Que ahora Voy a frenar No vaya a ser Que me soplen aquí 300 euros Otra vez Que es lo de cambiar Dos carriles De tirón En plan Si estás en un resto De tres carriles Cambiar dos seguidos Y dos en la otra Vaya Y eso pues bueno Casi tuvimos un accidente Precisamente cuando volví De Marruecos Llegando a Zaragoza Que Pues bueno Un subnormal De estos Calis De mierda Con un Espera Hacer una cosa Vamos a jugar Como Dios manda Preparo una taza de leche Vale Ya está Bueno decía Es que tengo la garganta Muy seca Y me Y tengo ganas de tos Decía que Un subnormal Se nos cruzó En el camino Y casi tuvimos un accidente Por el Culpa Subnormal Con su Seat Ibiza No O León Bueno no se Un Seat Ibiza Barra León Amarillo Y bueno pues nada Y bueno pues ahí está Vamos Voy a dedicarme mucho Pero mucho 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 Al sim racing Ahora Incluso puede que haga algún tutorial De como hacer mods En el refactor Uy Me he despistado Me he despistado Y por esto no hay que beber al volante Pero ya sigo bebiendo leche Que cojones Pues eso Igual hago un tutorial De como hacer mods O algo Aunque el refactor Está muriendo ya Pero bueno Ese le tiene cariño A refactor Ya está bueno Es que tengo la garganta Me pica un montón No sé por qué Ay Me va a pisarle Que me va a adelantar Y todo Dios ya Bueno pues Y luego Había pensado En comprarme Automovilista A lo que Con el tema Ahora del arranque Y todo eso Que van a meter Una pintaza Automovilista O sea Yo sinceramente pienso Que en un simulador Lo más importante No son los gráficos O sea La jugabilidad La física Y bueno pues A ver A mi El Formula 1 Echo de Masters Es un juego Que no me gusta ¿Vale? Porque yo Busco otras cosas En un juego De carreras Pero la gente Que critica A los Formula 1 Porque no tienen Una física de simulación O sea Me parece bastante Tontería La verdad No sé Me parece una tontería Bastante gorda ¿Verdad? Otra vez Pero esto ¿Qué va a ser? O sea ¿Qué coño Va a ser esto? Mira Me gustaría A los cabrones Eso que ponen Los radares En el juego este Que tuviesen La misma prisa Que yo Para hacer un encargo A ver ¿Cómo se les quedaría La cara? Ala Hostia Yo tengo que girar Aquí Ala Adentro Mira Igual Mira Aquí volqué Aquí volqué Hostia Espérate Me da el paso No viene Adentro Ala Pues eso O sea El Eurotrack Simulator Es un juego Que A ver Gráficamente Ya lo digo No es espectacular Pero está todo Hecho al detalle O sea Ahora Ahora me los paga La empresa ¿Sabes? Pero antes Los he pagado Yo Vamos Con toda la cara Que buena Estalar Che Coño Pues eso A ver si Maya Me he bochado Los tramos De Richard Van Rally Y lo subo A mí Los juegos Antiguos Me gustan Bastante Además También ¿Cómo se llama Este canal? No me acuerdo Tengo que hacer Además Espera A ver Voy a intentar cogerlo O se me choco El Grand Prix Legends Es un juego Me encanta La verdad Levantando Otra vez No puede ser No me lo creo No me creo Que haya sido Una ciente así De verdad Te digo O sea Por favor Por favor Tío A ver Nada O sea Un vídeo Que suba yo De Euro Truck Simulator Sin volcar o pegarme Una hostia No es un vídeo O sea Eso tenedlo claro A ver A ver Oigo Oigo Yo no quería hacer eso De verdad lo digo Se está doblando O sea Yo pensaba Yo pensaba que Entraba Os lo digo De verdad Yo pensaba Que había posibilidades De entrar ahí No espérate Que soy el más listo De mi clase ¿Sabes? Oye Mira Yo lo siento Pero me voy a saltar El semáforo O sea Bueno No Pues nada Justo cuando me voy a saltar Se va a correr Cuando más gente pasa Oye 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 El conductor Que jamás se ha visto Vale Otra vez Oye 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 Alaba entró, tomar por culo, tomar por culo. Bueno, pues nada, yo decir que os amo con locura, que voy a salir media de aquí, y que bueno, pues mañana si eso, subo Rechaz Van Rally, bueno mañana, hoy mismo, porque estamos ya a día 2 y lo voy a dejar subiendo por la noche, y venga, feliz año, y una vez al año no hace daño, así que.